¿Qué es lo que vamos a experimentar en unas pocas horas? en una sesión que seguramente va a estar hasta las 5 o 6 de la mañana es que no van a permitir ningún tipo de modificación le hemos pedido también al jefe... ¿Usted qué quiere decir? ¿Que va a ser todo igual pero con un poco más de vaselina? ¿Usted qué quiere decir? ¿Que va a ser todo igual pero con un poco más de vaselina? Me parece que va a ser todo igual nos van a llevar con el número por encima pero con un poco más de diálogo y con la cara llena de risa diría con un mejor trato pero no creo que en lo sustancial cambie mucho